Con permanencia del esquema de seguridad en carreteras y con tendencia a la baja en los precios de los alimentos, transcurrió el primer día del levantamiento del paro caminero en el valle, según reporte de las autoridades. En algunos puntos este dispositivo se va a levantar, pero en los puntos esenciales, estratégicos, como Lobo Guerrero, Buga, Palo Blanco, la salida a Buenaventura, el acompañamiento de las caravanas, todo este dispositivo continúa durante todo el fin de semana, como te digo, para lograr la completa normalización de la movilidad vehicular. Hay que darle las gracias a ellos porque de verdad fue un acompañamiento importante para que las caravanas pudieran sacarlos, lo que se está exportando o importando por Buenaventura. En el centro de acopio y distribución mayorista de la Galería Santelena, en Cali, comenzó a sentirse la disminución en los precios y mejor abastecimiento. Siempre han rebajado lo que es limón, naranja, maracuyada, entonces ha caído mucho de precio. Estaba muy caro la otra semana por la culpa del paro, entonces hay mucha dificultad para que pasara la mercancía. El paro camionero dejó al valle como un departamento sin bloqueos y con un positivo balance de seguridad en carreteras. El valle del Cauca presenta sus corredores libres para la movilidad y unas caravanas seguras, garantizadas. El mejor abastecimiento de alimentos podría significar que en materia de compra y venta, el agosto será para el bolsillo de los consumidores.